12.53 del mediodía, también les contamos que en la ciudad se estrena un nuevo espacio para todas las mujeres, esto es Universo Glam. Universo Glam es una tienda multimarca que le brinda a las mujeres de la ciudad la comodidad de encontrar todo lo que necesitan en un mismo lugar. Esa tienda está ubicada en el poblado, sobre todo en la calle 10A. Para todos los bolsillos, para todos los gustos, para todos los estilos, acá vas a encontrar prendas desde 30 mil pesos. Pijamas, accesorios, maquillaje, cosméticos, ropa femenina, zapatos, ropa para bebés y hasta servicio de manicure y pedicure. Son algunas de las cosas que se pueden encontrar en este lugar en el que participan marcas locales. Yo decía, bueno, el complemento para la ropa, los accesorios. Y después decía, bueno, un regalito, que es el regalo que nunca sobra, una buena pijama. Pero de pronto, ¿qué necesitamos cada ocho días? Las uñas. Y fue ahí donde pensé en Cristina Sierra. Universo Glam tiene sus puertas abiertas de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde.